AT Sistemas es un destacado integrador de soluciones de comercio electrónico para marcas líderes. El pasado 19 de marzo celebraron un evento que giró en torno a dos de los principales retos en el e-commerce actual, la omnicanalidad y la experiencia de usuario. El comercio electrónico ya no está limitado a la venta online, sino que proporciona una experiencia de compra más inteligente que se reparte a través de varios canales. Lo que hemos tenido ha sido un evento muy cercano en el cual hemos podido hablar de las grandes cifras, las grandes generalidades, los grandes conceptos de esto que decimos, la omnicanalidad, la búsqueda de la óptima experiencia de usuario y en el que hemos visto cómo además IBM Westfield Commerce da respuesta a todos esos retos, a todas esas necesidades. Los clientes se han convertido en participantes activos a la hora de conformar la identidad de la marca. La evolución en la forma de comprar supone una serie de oportunidades en el futuro de las empresas, pero también algunos retos que conviene tener en cuenta para que la experiencia de usuario en el nuevo panorama omnicanal sea eficaz. Saber presentarse ante el usuario como un sujeto único que tiene una visión única de la relación entre cliente y empresa. Esto que parece tan fácil a primera vista es un reto muy importante. Desde el punto de vista de diseño implica coordinar y orquestar muchas especialidades de diseño distintas. El diseño de interiores, el diseño de comunicación, diseño de interacción, el diseño de servicios. Desde el punto de vista tecnológico además implica tener una plataforma que tenga esa visión única del cliente. Para ello, las nuevas tecnologías de aplicaciones web facilitan la innovación al ampliar y enriquecer la experiencia online para así alcanzar nuevas cotas de interactividad. Westfield Commerce es una solución líder desarrollada por IBM que permite una experiencia de compra en canales tanto físicos como digitales. En los últimos años estamos muy concentrados en este producto que hoy nos ha reunido aquí que es IBM Westfield Commerce. En este sentido acumulamos multitud de referencias interesantes de proyectos tan señeros como puede ser Privalia, Mayoral, Blanco, Corte Fiel. Son nuestros clientes en el área de IBM Westfield Commerce. Colaboramos con ellos en esa búsqueda de la mejor experiencia de usuario. Además, IBM Westfield Commerce tiene a su alrededor toda una serie de otras herramientas, de otros productos, todos dentro de la suite IBM, muy integrados, de una forma muy estrecha y muy sencilla al mismo tiempo, que nos permiten ampliar las capacidades de Westfield Commerce en áreas tan diversas como pueda ser la gestión de la logística de los pedidos, la analítica web, la gestión y el análisis de experiencias de usuario o la configuración de productos complejos, algo que agradecen, por ejemplo, mucho las empresas del sector seguros. AT Sistemas es una empresa tecnológica Premier Business Partner de IBM y además es un Managed Service Provider especializado en Westfield Commerce en modalidad de Software as a Service. AT Sistemas es una consultora tecnológica que llevamos desde hace más de 20 años ya en el mercado, somos unas 500 personas, 500 profesionales en la compañía, muy muy importante nuestra excelencia en la tecnología, estamos muy preocupados por el uso de la tecnología, presentes en los principales sectores del mercado, hoy de hecho en este evento ha venido gente de diferentes sectores, sector del retail, sector del seguro, banca... Crear experiencias ganadoras en e-commerce no es difícil si se tiene en cuenta que la multicanalidad debe ir más allá de la usabilidad.